aquí están los quelitas las mujeres a ver si ustedes despertan los quelitas que es eso que está cortando? mostaza mostaza? si, mira mostazita mostaza, que más es lo que hay aquí? tregul y este, y chuali con el chuali ahorita para allá para allá están y aquí ajan que tienen la maria son las mostazas toda esta, toda esta es esa es, es mostaza ¿cuál es mostaza, Mercedes? esta es la mostaza, pero corta las puras hojitas las hojitas nomás porque como están, están sazoncitas ya esa, mira más esa? si mostaza? si ¿te acuerdo cuando les iba diciendo yo cuáles eran los chiquipí? si y esa merced? ¿cuáles? no, esa es cañalla ¿qué más? cuando vas vamos a, aquí esta es tiernita, mira Fabián este es el meramente de mostaza, mira este, mira mira esta esa? si ¿cómo estaba la merced de los quelitas, no? si, ella, ella es experta una vez lleve quelitas yo lleve cañalla cañalla y que voy a mandar, ¿es que muy agregada o qué? esta, esta es la ¿cómo se llama esta merced? a ver mira mira ¿es mostaza? no, no es mostaza ah, de esta ¿cómo le dicen? diferente el nombre no es mostaza, pero es quelito hoja de este hoja de de, de de este ¿suali? no, de ¿suali? de hoja de de ¿cómo le dicen? de 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 allá están las meramente mira, aquí yo veo que es de ellas ¿qué es? ¿qué es lo que debe haber ahí? la de la flor la de la mostaza, ¿sí? la de la flor ¿es mostaza también esa? es mostaza negra ¿negra? mira ahora ahora ¿qué por qué? esta es esta es bonita la hoja mira es bonita la hoja que buena es ay, como que cierre yo sé estar como un saco me venía flojo mira la hoja mira cortaba mucho calito, merced uy mira Merced este no es shuali ya ve la hoja me llevo me llevo un saco las dos hay uno que no es shuali se parece no es no es es shuali es shuali es shuali es shuali ¿dónde está? ¿cómo le dicen? ¿dónde están los shuali? acá ahí están las chinitas mira tú ¿cuál es chinita? esta chinita mira esta esa es la chinita esa es la chinita esta es la buena mira merced esta es mostaza si es mostaza ¿cuál es la buena? la buena es esta mira javier a ver tómale foto a esta ¿qué es? esta es la mostaza negra la meramente esta mira mira ¿dónde están los shuali? aquí hay shuali ¿sí? hasta para tirar para arriba a ver a ver era mi decisión esto que venir a cortar merced si como quisiera ¿qué quisiera? tener la de esta de antes que yo venía y fácilmente que me llevaba esta es la otra clase mira otra clase vea manda esta verás bien ¿qué es? te voy a cortar un mazo de buena ¿qué? la mostaza que es la meramente esta es la que le da el sabor pues allá también hay no pero esta es diferente esto así es potash y tibines allá hay la misma si esto mira mira ¿cuántos tipos de quelites hay? hay shuali, mostaza y y de este y y y trébol trébol a la teres ay a mí me gusta mucho que en la mesa en la mesa se salga de de todo revuelto entonces este es el trébol este es el trébol ese es un poquito amargo ah es amargo si tienes que revolverlo porque si lo haces solo es amargo que hay trébol en merced que hay trébol en merced a ver lo voy a cortar aquí si lo quieres mira mira como huele tiene un aroma muy especial ah si que rico huele como hay mira esta ve las hojas que bonitas mira ve ve estas hojas rinden mucho parece lechuga si se corta la hoja así para que vuelva a brotar otra vez ya no ya se muerda la llena de letra jiji listo vámonos vámonos vengan con esa vaca milpenas dale ya deje pa' después que tiene que llevar todo tuve unos rastrillos jiji jiji cuando ya fueron por los quelitos ya lo está limpiando ya estamos limpiando este es el trébol, que bueno que huele si es el trébol se cansaron? hay un poquito la mujer esta que la anda haciendo con el comal le van a hacer tortillas masquelites se cansaron? si te cansaste Ana? te cansaste? no hombre, como cansando Javier ahora van a entrar las tortillas las tortillas ahorita están heridas muy bien